Bueno, en esta oportunidad estoy trayendo seis obras, algunas con grafitos, lápices, policromos, y algunos junto con ese material, trabajo el pastel, la figura amara, y también trabajo el dibujo de los esquinos, o sea, el caballo, en esta oportunidad. ¿Cómo nace la idea de ser artista y de pertenecer a este grupo de artistas formoseños que hoy forman parte de esta exposición? Bueno, yo comencé a dibujar desde muy chico, pero después estudié en Bellas Artes, el magisterio, para maestro en plástica, y después de eso comencé a trabajar como docente en el Instituto de Arte, Oscar Alberto Albertazzi, y hice también allí el profesorado, y en ese instituto estoy enseñando dibujo, pintura, y otra maestría más al mismo tiempo. Tenemos mucha gente interesada en la muestra, ¿qué le parece que la gente mire y se sienta atraída por cada una de las pinturas? Sí, vemos una buena respuesta en esta invitación que hicimos por los diferentes medios, y hay una buena cantidad de gente que se están acercando a mirar, y en Formosa hace falta que se acentúen estas exposiciones, tanto, o sea, dibujo, pintura, también la parte de música o baile, toda la parte artística en general. Salimos de la pandemia y esta movida cultural empieza a dinamizarse por más, ¿qué le parece? Sí, sí, la verdad que es un momento difícil de esa situación de la pandemia, y poder readecuar todo lo que vamos a, como por ejemplo ahora, no podemos hacer una apertura como antes, con un brindis y otras cosas por el tema de todo el protocolo, pero en fin, estamos tratando de hacer algo para que la gente pueda ver algo de arte.